Empezaré por, recuerdo que cuando era pequeña tenía un catón y en ese catón, eso que se llamaba el catón, esos manuales, y que ponía la limpieza a la persona muchos bienes proporción. Bueno, entonces yo empezaría recordando de este curso, justificando este curso, porque la historia de la teoría feminista a la persona muchos bienes proporciona. Y aquí se han estado glosando esos bienes que proporciona. ¿Por qué muchos bienes proporciona? Bueno, la prueba de que muchos bienes proporciona es que estamos aquí, la primera prueba. Pero por muchas razones teóricas y militantes. Porque decíamos, como historia, es investigación retrospectiva de nuestro presente, de nuestra propia problemática. Y nos da los instrumentos necesarios para entender mejor nuestro presente. Y porque, como reconstrucción de una tradición de tres siglos, es que no es una broma. Es una tradición de tres siglos que tiene, como dice Améria Balcarce, sus fuentes conceptuales. Tiene sus signos de identidad teóricos. Su conocimiento nos empodera. El problema del feminismo es que parece que cada nueva generación seamos unas par de mis. Y de par de mis nada. Tenemos de par de mis nada. Tenemos unos antecedentes ilustres. Que se remontan a Mary Wollstonecraft. Que decía que el feminismo es una apelación al buen sentido de la humanidad. Eso decía Mary Wollstonecraft y siempre hay que recordarlo. Olem de Guss, nuestro Culem de Laval, nuestro chico, que también tenemos nuestros chicos. Como el marqués de Condorcet y otros referentes. Este conocimiento nos empodera. Nos empodera porque todo poder tiene que ver con una genealogía. Todo poder tiene que ver con una genealogía. Los varones eso siempre lo han entendido muy bien. Siempre lo han entendido muy bien. Aristóteles, por deformación profesional, me toca hablar de filósofos. Aristóteles, cuando en su libro de la metafísica quiere justificarse como filósofo, remite a sus antecesores, los presocráticos, los teóricos de las cuatro causas, tales de Mileto, Empédocles, y los pone como sus antecedentes. Es decir, para justificarnos necesitamos una genealogía. Y a las mujeres nunca se les ponderará demasiado esta necesidad, porque siempre somos las eternas paguenas, las que siempre parecen que empezamos desde cero. En segundo lugar, bueno, narrar por lo tanto reflexivamente una tradición emancipatoria tiene efectos emancipatorios. Tiene efectos emancipatorios y clarifica nuestra inserción en nuestro presente. Porque, como ya sabéis que es mi latiguillo, conceptualizar es politizar. Conceptualizar es hacer pasar de la anécdota a la categoría. Cuando se politizó la llamada violencia de género, a mí me gusta más llamarla violencia patriarcal, bueno, pues cuando pasamos de esas anécdotas que eran casos y que aparecían en un seminario que en la época de Franco se llamaba a su vez el caso, que eran los casos de crímenes pasionales, etcétera, cuando los casos dejaron de ser casos y de aparecer en el caso, y dejaron de ser anécdotas, y se pasó de la anécdota a la categoría. Se pasó a la idea de que esa violencia tenía unas dimensiones estructurales. Y se empezó a llamar mal, con un concepto inadecuado, pero ya era al menos, ya empistaba por el lado de los conceptos. Se empezó a llamar violencia doméstica. No era adecuado, porque claro, ahí era un patiburrillo donde entraba todo, podía ser la violencia del abuelito, podía ser la violencia de los niños, podía ser, era un guirigay. Era un guirigay, pero ya pasábamos, por lo menos del caso, a la violencia doméstica. Y de críticas a la inadecuación de ese concepto de violencia doméstica, se pasó a la idea de violencia de género, porque ni toda violencia contra las mujeres se lleva a cabo en la esfera doméstica, ni toda violencia que se lleva a cabo en la esfera doméstica es violencia contra las mujeres. Y se pasó a conceptualizarla, a mí me gusta más violencia sexista, pero en fin, se ha quedado como violencia de género. Bueno, este abuso de lo que siempre Amelia y yo ironizamos con el genaro, dichoso, el genaro que aparece por todas partes, aparece muchas veces con pertinencia conceptual y militante, pero otras veces ha acabado por convertirse, y volveré sobre ello, por convertirse en un eufemismo de feminismo. Por eso creo yo tan importante que al instituto se le llamara Instituto de Investigaciones de Univistas, porque estamos institutos de géneros hasta la corona. Porque parece que si se dice género, no se dice feminismo. Eso que, en fin, el eufemismo que parece que lo hace más digerible, que lo hace cuando en realidad la idea de género ha sido una idea que ha aparecido y tardíamente en la historia del feminismo. Y ahora viene a situarse en lugar de ese mismo feminismo. Pues bien, conceptualizar es politizar. Se politizó cuando se llamó violencia de género. Habíamos pasado de la anécdota a la categoría, y al pasar de la anécdota a la categoría, porque todavía Álvarez Cascos decía que los casos de violencia eran Cascos aislados, empezó, todavía tenía esa despachatez, pasamos a considerar los fenómenos estructurales. La historia de los conceptos nos pone en perspectiva nuestras luchas. Ahora, cuando hablamos de violencia de género, como mal menor, digo, yo le llamaría violencia sexista o patriarcal, podemos hacer la retrospectiva. Podemos hacer la retrospectiva y entender cómo hemos podido pasar del caso a una ley, del semanario el caso a una ley que ha surgido como ley integral contra la violencia de género. Pues bien, por otra parte, en realidad la teoría feminista debería ser, debería formar parte del bagaje cultural de toda persona que se considera culta. Es un verdadero paleto, o una verdadera paleta, quien no sepa, en el peor de los sentidos, y con perdón, quien no sepa quién es Olem de Bush, quién es Mary Wollstonecraft, quién es Pullen de la Vaz, quién es Betty Friedan, quién es Kate Miller, en fin, quién es Cadiz Teitón, en fin, son personajes de una historia, digamos, que tendrían que estar como una colección de bustos que fueran referentes en todos los ámbitos culturales, en todos los ámbitos culturales, porque han enriquecido la capacidad de pensarse a sí mismos de la mitad de la humanidad y, por lo tanto, de la humanidad de pensarse a sí misma de una forma un poco más adecuada, de una forma un poco menos distorsionada. Son, por lo tanto, referentes culturales de primer orden. Y si usted los ignora, sencillamente, es usted un papanatas. Así de simple. La teoría feminista a la persona muchos bienes proporciona, entre otros, es el de una culturilla. El de una culturilla sin la cual no se puede ir por el mundo. Yo, cuando yo lo veía por la televisión a Esperanza Aguirre, diciendo, a propósito, hace unos meses ya, cuando todavía existía el Ministerio de Igualdad, ¿qué? Igualdad. Yo decía, pero será usted papanatas. Pero a buenas horas estaría usted siendo una política si no hubiera habido un movimiento sufragista, si no hubiera habido quien se dejó la piel y echarse a las patas de los caballos luchando por el gozo. Es usted sencillamente una inculta y usted fue Ministra de Cultura, es que clama el cielo, sencillamente es que clama el cielo. Es decir, no se puede ser persona culta sin este bagaje, sin saber cómo la humanidad ha entendido su propio progreso y, digamos, uno de los parámetros de progreso más importantes ha sido precisamente el progreso de las mujeres y el progreso de las mujeres precisamente a través de los movimientos sociales feministas y de las formas conceptuales que se ha dado a sí misma en esa lucha y que a su vez han iluminado estos mismos movimientos. Por otra parte, la teoría feminista sirve, la historia de la teoría feminista creo que tiene otra función útil y es la de centrar discusiones erráticas. En ese sentido, ¿qué práctico resulta empezar por la ilustración y explicar el concepto de vindicación? Ya nos va lo de igualdad, diferencia, diferencia, igualdad. Somos iguales, somos diferentes. Somos diferentes porque blablabla, pero no hay que tener en cuenta que en otros aspectos somos iguales y así no vamos a ninguna parte. El concepto de igualdad ¿de dónde surgió? Surgió precisamente cuando con la crisis de las jerarquías estamentales en la Revolución Francesa, fundamentalmente, nos podíamos remontar a Pulen de la Vaz, pero bueno, vamos a la Revolución Francesa, con la crisis de las jerarquías estamentales, nobles, villanos, clérigos, se horizontalizaron los conceptos y aparecieron abstracciones universalizadoras como sujeto, individuo, ciudadano. Digamos que en principio se suponía que como tenían ese sentido universalizador, se le tenían que aplicar a todo el mundo, a todo el mundo, por lo tanto, en la medida en que formamos parte del mundo, se le tenían que aplicar a las mujeres. Cuando no había conceptos universalizadores de estas características, no se podía articular el concepto de vindicación. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, es otra de mis manías teóricas, en la obra de Cristín de Pizán, una obra del siglo XIII, una obra entrañable de Cristín de Pizán, La ciudad de las mujeres, donde ella refugia a todas aquellas cuyo honor ha sido mancillado por un cretino de la época llamado Jean de Meux. Entonces, ella defiende el honor de las mujeres y aporta lo que podemos llamar una legitimación tradicional del feminismo, buscando antecedentes en mujeres ilustres, pero, sin embargo, cuando se trata ella dialoga con una serie de figuras alegóricas, entre ellas están Justicia y Razón, y pregunta por qué las mujeres no ejercen la jurisprudencia, y entonces, no recuerdo si era Razón o Justicia, le dicen a Cristín de Pizán, querida niña, dice, es que el Señor, como un buen amo doméstico, ha dispuesto estamentos diferentes y quiere ser servido por cada uno de los distintos estados de una manera diferente, y a fortiorio con mayor razón ha querido ser servido de una manera diferente por los varones y por las mujeres. Por lo tanto, no es en términos de capacidad como se plantea a la cuestión, porque las mujeres tienen buen sentido, dirá Razón o Justicia, tienen buen sentido como los varones, no es un problema de capacidad, pero es un problema de que en el marco de una sociedad estamental no se puede hablar propiamente de discriminación, como tampoco se podría hablar de discriminación en una sociedad de castas. Por ejemplo, un paria no está discriminado, está oprimido, está pisoteado, todo lo que queráis, pero para que haya discriminación tiene que haber una idea, un concepto universalizador que luego, sin embargo, se le regatea en su aplicación a un colectivo. Es decir, se ha desplegado el paraguas, tenemos el paraguas y sin embargo se deja gente que se moje fuera del paraguas. Pero cuando no hay paraguas, no puede haber discriminación en sentido propio, en sentido estricto. El paria no está discriminado porque entre el brahman y el paria no hay parámetros conmensurables, como no lo sabía en una sociedad de privilegios como era la del antiguo régimen y sus jerarquías estamentales. Cada estamento tenía sus privilegios, no había la idea universalizadora de derecho, no había por supuesto la idea de ciudadanía, ni la idea propiamente de individualidad, ni la idea de sujeto, no había lo que llama Meliaba al cárcel iconos horizontales, dice de una manera muy expresiva. Pues bien, cuando no hay estos paraguas, cuando no hay estas abstracciones universalizadoras, el feminismo puede consistir como consiste en Cristín de Pizán en una reivindicación ética, reivindicación digo, no vindicación, en un clamor por el honor de las mujeres, digamos, por porque no se haga como Jan de Mengel llevar a cabo una denostación contra ellas, pero no se puede articular la vindicación, no hay conceptos generalizadores de vocación universalizadora, podríamos decir, que luego, sin embargo, arbitrariamente se recorten a la hora de dejar fuera a un determinado colectivo, porque entonces es cuando aparece la discriminación y cuando aparece la discriminación es entonces cuando se articula la vindicación, la idea de ciudadanía es una abstracción polémica contra las jerarquías estamentales y decís que se debe hacer abstracción entre ser noble o villano a la hora de ser ciudadano, bueno, pues porque no hacemos abstracción también a la hora de la jerarquía varón-mujer, por la misma regla de tres, se puede ser ciudadano, ahora se sea varón, ahora se sea mujer. Entonces, la idea de igualdad aparece con estas abstracciones y la idea de igualdad va orgánicamente unida a la posibilidad de articular vindicaciones. La idea de igualdad no significa que las identidades de varones y mujeres sean idénticas, perdón por la redundancia, significa que en determinados planos abstractos estamos en la misma situación, pero ha hecho falta que aparecieran históricamente esas abstracciones y que no fueran entonces aplicadas en términos restrictivos. Bueno, perdón por toda esta perorata, pero con eso he querido ilustrar que la historia de la teoría feminista nos lleva precisamente al punto en que la discusión ya puede dejar por lo menos de ser errática, porque discutir en términos discutir de igualdad diferencia, si no nos remontamos al periodo histórico en que apareció la idea de igualdad no vamos a ninguna parte. Volvemos a repetir tópico tras tópico y el conocimiento no progresa. De esta manera se sitúan los paradigmas se sitúan las familias conceptuales en relación con los cuales el feminismo se ha podido ir tematizando a lo largo de la historia unido por una parte a movimientos sociales y unido por otra parte a paradigmas teóricos y volveremos sobre ello. Ya ha tenido relaciones con diferentes marcos conceptuales teóricos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Es importante también la teoría feminista porque la periodización que hagamos de ella depende de una concepción y a la inversa según la concepción que tengamos del feminismo llevaremos a cabo una u otra periodización. Si concebimos el feminismo como lo hacemos como un producto y una radicalización de la ilustración entonces resultará que lo que se ha llamado segunda ola del feminismo nosotros le vamos a llamar tercera porque consideramos que la primera fue la del cartesianismo digamos en su epígono pulen de la Vague y el preciosismo y la revolución francesa. Luego el sufragismo y luego el feminismo de los 70. Nuestra periodización será yo creo que una periodización más afinada que la que habla de segunda ola y olvida referentes históricos como son referentes tan importantes de la revolución francesa como son repito Wollstonecraft Olem de Guss etc. Y por ello empezamos como decíamos por la clarificación histórica del concepto de vindicación que es irrenunciado y la reconstrucción del ciclo ilustrado y del sufragismo que llega hasta Simón de Beauvoir con lo cual situamos a Simón de Beauvoir lo cual es importante porque para mucha gente el feminismo empezó con las ocurrencias de la señora Beauvoir que era la compañera sentimental de Sartre y no empezó para nada con ocurrencias por supuesto que a ella se le ocurrieron muchas cosas y muy solventes y de gran importancia y que le debemos muchísimo pero en realidad si situamos históricamente a Simón de Beauvoir deberíamos considerarla la teórica del sufragismo digamos el efecto reflexivo del sufragismo cuando el movimiento sufragista digamos está llegando a su final quien lleva hasta sus últimas consecuencias las concepciones de igualdad que el feminismo había puesto en juego en la militancia quien la radicaliza y le está su fundamento teórico es Simón de Beauvoir cuando llega a decir la mujer no nace se hace aquí recoge nada menos que una polémica que quedó pendiente en la ilustración y que desarrolló Mary Wollstonecraft es decir cuando se trató del problema de la ciudadanía los bueno los ilustrados misóginos decían no no es lo mismo decir que se puede ser ciudadano haciendo abstracción de que se sea noble o plebeyo y en cambio no se puede hacer abstracción de ser varón o mujer a efectos de ingresar en la ciudadanía porque así como la distinción noble o plebeyo es una distinción artificial la distinción varón o mujer es una distinción natural querida por la naturaleza y la naturaleza cuando los ilustrados se refieren a la palabra naturaleza se refieren al deseable orden de las cosas sustituye lo que antes era la sanción de la voluntad divina por tanto la polémica donde queda la polémica queda precisamente se va a centrar en si la distinción varón o mujer es una distinción natural en ese sentido o es también una distinción artificial y ahí coge el problema Mary Boston Craft coge el problema Mary Boston Craft y en vindicación de los derechos de la mujer pondrá de manifiesto que la mujer tal cual existe en su sociedad es una criatura producto de una educación artificial y por tanto ella misma un producto artificial no querido por la naturaleza es decir y lo que hace Simón de Beauvoir es radicalizar con los instrumentos teóricos del existencialismo es la mujer no es algo natural es algo artificial ella lo lleva al terreno del existencialismo y decir no la mujer no nace la mujer se hace es una radicalización de Mary y Wollstonecraft es decir la historia de la teoría feminista tiene una gran organicidad tiene unos problemas recurrentes que a través de distintos paradigmas teóricos se van tematizando y sacando aristas conceptuales diferentes pero vemos donde están los caballos de batalla teóricos más importantes en esta desnaturalización de lo femenino ha sido fundamental y ha sido uno de los ejes de desde Mary Wollstonecraft hasta Simón de Beauvoir y en la medida en que de de Mary Wollstonecraft de Mary Wollstonecraft arranca en buena medida el movimiento sufragista lo que hace Simón de Beauvoir es aunque no habla demasiado del sufragismo en su obra su obra es deudora de esa experiencia deudora de una experiencia que han hecho ya las mujeres en su lucha por la igualdad y ella lo que hace es buscar las condiciones de posibilidad teóricas de cómo ha sido posible esa lucha por la igualdad y que esa lucha por la igualdad en el terreno en que estaba planteada como igualdad por el voto y acceso a las profesiones cómo ha podido triunfar y Simón de Beauvoir es una bisagra es una bisagra entre el sufragismo y la segunda ola como es bien sabido porque en realidad en buena medida muchas de las obras de la segunda ola son notas son notas a pie de página del segundo sexo de Simón de Beauvoir digamos comentarios a Simón de Beauvoir no es que se agoten ahí ni muchísimo menos pero se podrían leer como notas a pie de página a esa gran obra que fue el segundo sexo porque el segundo sexo recoge por una parte el ciclo de la vindicación es decir la igualdad la radicaliza diciendo como no se nace mujer se llega a serlo las mujeres somos existentes humanos del mismo modo que lo son los varones somos proyectos no tenemos esencia sino existencia nos hacemos ser mediante nuestras opciones libres y eso ocurre tanto para los varones como para las mujeres y le da de ese modo una base teórica radical a la idea de la vindicación sin embargo Simón de Beauvoir se queda corta en algo que será muy importante en la segunda hora en la crítica al androcentrismo Simón de Beauvoir afirma que las mujeres nos quedamos en la historia rezagadas en buena medida porque no participamos en las expediciones guerreras y las expediciones guerreras eran justamente lo que daba prestigio y por ello estaban en ello los hombres daba prestigio porque era lo que hacía trascender la vida es decir la vida de esa manera se asumía como un riesgo y las razones para vivir aparecían como más importantes que el hecho de la ramplona vida digamos la mera vida las mujeres al no ser incorporadas a las expediciones guerreras quedaron digamos del lado de la repetición de la vida de lo que llamaba Simón de Beauvoir la inmanencia aquello que no nos distingue del reino animal aquello por lo que no se prefieren las razones de la vida a la vida misma que es lo que da el señorío como decía Jé y Simón de Beauvoir aquí acepta esto de una manera un tanto acrítica acepta esto de una manera un tanto acrítica porque en realidad lo que han hecho los varones lo masculino ha sido asumir lo genéricamente humano aquí está la base de la vindicación la base de la vindicación está en que lo masculino ha asumido lo genéricamente humano y las mujeres lo que pedimos es ser incluidas en lo genéricamente humano en ese sentido pedimos ser iguales no ser identitariamente iguales a los varones evidentemente pero digamos aquí tendríamos la línea de la vindicación lo masculino ha usurpado lo genéricamente humano y las mujeres queremos ser incluidas en lo genéricamente humano vindicación no en lo identitariamente masculino que es otra cosa porque eso por mucho que vamos por mucho que los varones quisieran darnos o hacernos partícipes de lo identitariamente masculino ni con toda su buena voluntad lo podrían hacer luego la vindicación no es eso aunque muchas veces haya querido pretender que la vindicación es que las mujeres queramos ser identitariamente varones ya tenemos la discusión errática claro en cambio si la centramos en el terreno de la vindicación el nudo de la cuestión está en que lo masculino ha asumido lo genéricamente humano pero si vemos la ecuación al revés resulta que entonces que lo genéricamente humano tiene un subtexto masculino entonces pasamos de lo que yo llamo el ciclo del hambre al ciclo del olfato en el ciclo del hambre las mujeres tenemos sed de vindicación queremos ser iguales que los varones en tanto que seres humanos en la medida en que eso se concreta en ser ciudadanas en la medida en que eso se concreta en ser sujetas en ser individuas que todavía no somos individuas veas el burka que es el colmo del despojo de la individuación y la indiscernibilidad entre las mujeres entonces las mujeres tenemos en primer lugar luchamos por la vindicación y ese fue el ciclo del hambre es decir las mujeres queríamos hasta tal punto ser seres humanos que no captábamos el subtexto de género de ese genéricamente humano que habían asumido los varones cuando ya habíamos saciado un poquito nuestra hambre cuando ya se habían formulado las vindicaciones entonces viene el ciclo del olfato y no será que ese genéricamente humano en la medida en que ha sido usurpado por el varón tiene el subtexto de una identidad facciosa de una particularidad facciosa que es lo varonil ¿por qué la vida en la vida como lo diría Simón de Beauvoir el aspecto de la trascendencia de lo que lleva la vida más allá de la repetición a las razones por las cuales quiere ser debe debe ser vivida ¿por qué vamos a decir digamos que eso se encarna en la actividad de la guerra como actividad prestigiosa de los varones? ¿es prestigiosa porque encarna lo genéricamente humano o al revés porque los varones han usurpado lo genéricamente humano y las actividades guerreras por eso las han instituido en prestigiosas? no hay que darle la vuelta al asunto es decir no tienen el poder porque cogieron la parte buena digamos porque cogieron la actividad prestigiosa que es la actividad guerrera sino al revés prestigiaron la actividad guerrera porque tenían ellos el poder le damos la vuelta pasamos al ciclo del olfato vamos a ver debajo de ese genéricamente humano qué es lo que nos huele a masculino qué es lo que nos huele esas prendas qué nos han dejado qué nos huele en la chamusquina de algo masculino entonces pasamos del ciclo de la vindicación al del androcentrismo en el primero en la vindicación lo femenino quiere asumir lo genéricamente humano y en el ciclo del androcentrismo quiere redefinir lo genéricamente humano que ha sido digamos que ha sido que ha sido monopolizado por lo masculino y la ha dejado sin pronta y muy grosso modo muy grosso modo se puede decir que la segunda ola del feminismo tiene como denominador común la crítica al androcentrismo en el feminismo radical en el feminismo socialista en el feminismo cultural que tiene muchos defectos teóricos pero tiene esa gran virtud encontramos ahí una crítica radical al androcentrismo que si tiene el feminismo radical como un feminismo de la diferencia y el otro feminismo de la diferencia el pensamiento de la diferencia sexual pierde esa aristadura de la crítica al androcentrismo y ese es el peor de sus fallos porque claro si los varones tienen identitariamente su identidad las mujeres tenemos la nuestra y lo genéricamente humano es un flatus vocis no hay mediación de la diferencia sexual pues profundicen ustedes en su identidad masculina profundizaremos nosotras partiremos de nosotras en nuestra identidad masculina femenina perdón y todo lo más cambiaremos impresiones porque claro no se puede cambiaremos impresiones hasta donde se pueda porque como no hay mediación en lo genéricamente humano pues no se ve mucho tampoco lo que pueda eso cundir pero en fin desarrollaremos haremos un ahondamiento identitario como propuesta bueno no se le ocultará a nadie que nosotras hemos sido siempre muy críticas con este planteamiento de la diferencia con este planteamiento de la diferencia sexual creemos en lo genéricamente humano es una abstracción pero es una abstracción que tiene un correlato real lo genéricamente humano existe entonces pasamos así de la vindicación a la crítica al androcentrismo y redefinimos de ese modo lo genéricamente humano muchas de las de lo que había sido considerado femenino se considera por tanto que deben asumirlo también los varones deben asumir la crianza deben asumir las tareas domésticas deben asumir lo que se llamaba en Beauvoir la inmanencia de la vida la repetición frente a la trascendencia y yo no creo que creo que era adecuado distinguir la inmanencia de la trascendencia creo que era adecuado pero no de identificarlo con las tareas como la guerra el proyecto de tener un hijo cuando es un proyecto de una maternidad pensada cuando es un proyecto humano no es inmanencia no es mera repetición de la vida es trascendencia es como dice Silvia Begetti una maternidad pensada y es un proyecto humano la maternidad como proyecto la maternidad como genealogía donde van juntos es el dar la vida según la carne y dar la vida según el verbo según la palabra y no como ha hecho el patriarcado separar el dar la vida según la carne y el dar la vida según el nombre aquí es en el fondo donde está la lucha por la cuestión podríamos decir el núcleo ideológico y filosófico fuerte del aborto el tema del monopolio de la genealogía patriarcal luego ya si la ley de plazos deben ser los plazos hasta aquí deben ser los plazos hasta allá es importantísimo no seré yo quien no me limite pero debemos llevar la cuestión al terreno de la lucha por el monopolio patriarcal de la vida y las mujeres vindicar la genealogía femenina el dar la vida según el nombre y por eso es tan importante la lucha por lo de los apellidos no es en absoluto trivial fijaros como el PPI y todos los partidarios de la familia patriarcal han puesto el grito en el cielo por la cuestión de los apellidos ¿por qué? porque se juega ahí el monopolio de la genealogía patriarcal porque donde hay genealogía hay poder y donde hay poder se quiere genealogía y es fundamental bueno no sé si me estoy dispersando demasiado pero cinco minutos me parece perfecto pasamos así pasamos así a la segunda ola con con la crítica al androcentrismo con la crítica al androcentrismo y lo podríamos resumir de el ciclo del hambre al ciclo del olfato y fijaros bueno como aquí todas sois unas cultas resabiadas en teoría feminista pues no seré yo quien os explique qué es el feminismo radical cuál es su diferencia con el feminismo socialista y cómo se ha relacionado el feminismo con los distintos paradigmas teóricos con los que ha entrado en interacción como ha sido el marxismo por razones prácticas por razones prácticas e históricas y el psicoanálisis digamos quienes no tienen la perspectiva de la historia feminista hacen derivar a lo mejor el feminismo del psicoanálisis o lo hacen derivar del marxismo como contradicción secundaria frente a la principal y nos metemos aquí en unos garimatías teóricos erráticos y completamente absurdos y sin salida es muy importante tener este bagaje cultural porque la lucha por la libertad tiene efectos verificantes cuando se quiere la libertad se quiere la verdad se quiere tener ideas adecuadas sobre las cosas como decía como decía Spinoza y ahora dando un salto una gran zancada nos encontramos con después del feminismo postmoderno que yo creo que ha sido verdaderamente desorientador y ha sido desorientador porque no ha atendido a la genealogía no ha sido paleto en cuanto a historia de la teoría feminista y venía a decir cosas tales como por ejemplo a descubrir el Mediterráneo de que el concepto de género no era homogéneo que estaban también el de raza de clase etcétera si se hubieran leído a las clásicas del feminismo radical sabrían que Sulamith Firestone habló de la relación entre raza y clase y sabrían que toda la lucha del feminismo radical fue precisamente porque porque el feminismo quería ser absorbido en los parámetros marxistas de la clase es decir volvían a descubrir justamente nos volvían a descubrir el Mediterráneo y nos encontramos o bien se parte como decíamos del concepto de género como eufemismo de feminismo ahora nuestros retos teóricos son fundamentalmente el de articular un canon feminista multicultural el de hacer nuestros ajustes de cuentas con los feminismos poscolonial llamados feminismos poscoloniales feminismos islámicos y poner de manifiesto como el feminismo tiene siempre una beta ilustrada pero que la ilustración no la monopoliza occidente no la monopoliza occidente hay betas de ilustración en otras culturas y por eso y por las interacciones hay también ha podido haber feminismos en otras culturas soy sumamente esquemática y tenemos una tarea ingente que es el del posicionamiento de las feministas en los procesos de la globalización tenemos que reinventar y reactualizar el feminismo socialista en esta época de la globalización verdaderamente endiablada y estudiar el sexo de la crisis y fundamentalmente plantearnos el problema de las alianzas donde nos debemos situar porque el feminismo ha tenido a lo largo de su historia muchas alianzas ruinosas debemos como nos debemos articular con los movimientos ecologistas sobre ello ha escrito un libro excelente Alicia Puleo un libro de ecofeminismos ilustrados aquí parimos para casa y estudiar como debemos posicionarnos ante esta era tremenda del capitalismo en la cual nos encontramos todas las personas que queremos la emancipación humana nos encontramos tremendamente desconcertadas tremendamente desorientadas porque nos desborda lo que está ocurriendo pero tenemos en nuestra tradición elementos para volver a situarnos desde perspectivas emancipatorias perdón porque me he pasado mucho muchísimas gracias por vuestra participación gracias gracias gracias